A veces sigo a mi historia A veces viene detrás Pobrecita y cuando muera ¿Con quién bailar? 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 No es que se vuelque mi vino No derramó detención Mi sombra de bella vida Es de los dos 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 Lo que tenga que dejar ¿Con quién bailar? ¿Con quién bailar? A veces sigo a mis ojos A veces viene detrás Pobrecita y cuando muera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.